Se realizó el lanzamiento del Boletín Nariño Global, Conectados con el Mundo, una iniciativa surgida desde la gobernación con la Alcaldía de Pasto, Cámara de Comercio y con Familiar de Nariño. Miramos que el departamento ha iniciado un proceso de relacionamiento con otros países y queríamos dar a conocer toda esta información a la comunidad en general, a las universidades, a los estudiantes, a las empresas privadas, a las entidades públicas, a las ONGs y cada uno, cada entidad por separado estaba haciendo ese esfuerzo. Entonces decidimos unir esfuerzos y consolidar toda la oferta de cursos cortos especializados, becas para estudiar maestrías y doctorados en otros países, para presentarse a proyectos de cooperación internacional y en general para dar a conocer noticias de interés y cosas que pueden facilitar el desarrollo de nuestro departamento. Es importante hacer conocer esta información, pero también hacer el acompañamiento a la gente que quiere aplicar para que realmente pueda acceder a las oportunidades. Entonces ya vemos hoy que hay algunos que se han beneficiado, pero pueden ser más. O sea, las oportunidades están y el propósito es acercarlas a la comunidad. Convenios logrados con diferentes países y que han dejado valiosos aportes a la educación y la productividad en Nariño se evidencian en este boletín informativo, que no solo se observará de manera física, sino que también estará a disposición mediante el uso de las nuevas tecnologías. La unión de la Alcaldía de Pasto, la Gobernación del Departamento, la Cámara de Comercio y la Caja de Compensación, pues abrimos unas grandes posibilidades para que todo el pueblo del Departamento de Nariño conozca de las nuevas oportunidades que ofrece el mundo en general en muchos aspectos. Nosotros ya hemos sido testigos de lo que se viene adelantando con cooperación internacional, diría yo, en el conocimiento de varios países, especialmente como es el de Holanda, donde vamos a tener expertos. Ya están en empresas aquí en el departamento compartiendo los conocimientos que ellos tienen, sus buenas prácticas en muchas de las circunstancias que ellos tienen, especialmente nosotros vamos a hacerlo en la parte turística y eso es lo que vamos a mirar en esta nueva oportunidad que nos brindan estas instituciones y además publicar becas, estar al día en lo que ofrece el mundo bajo lo que es la cooperación internacional. El boletín Cooperación Internacional de Nariño se puede encontrar también a través de la página web de Nariño.gov.co y las de los aliados, Alcaldía de Pasto con Familiar de Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto. En el lanzamiento se hicieron presentes diferentes organismos de cooperación internacional, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR. Organización Internacional de Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. Organización Internacional de Naciones Unidas